1, 2, 3, 4, ok, cuando abro 4, yo quedo con la pierna derecha, la más fácil para liberar es la izquierda, entonces si yo abro 1, 1, 2, 3, 4, si termino con la izquierda, abro derecha, si termino con la izquierda, abro, contrario, pasemos, aquí para ver, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, me voy, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Wow Wow Nuestro compa que me saque mi grupo Ok, aquí en 4 5, 6, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Y aquí todo suelto ¿Qué hago aquí? Agarro La empujo Le doy la vuelta Y ya quedo aquí ¿Cierto? Y de aquí La vuelta por otra Mucha cosa Otra vez Y si se fue, si se fue, si se fue Un sub ¿Cómo vamos a hacer? Si no salgo de Santa Yenna Algún día Grabe lo que te hagan el fútbol Agarro 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Abro 1, 2, 3, 4 Sale 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 6, 7, 8, 9, 9 6, 7, 8 7, 9, 10 7, 9, 10 7, 9, 10 8, 10 8, 10 9, 10 9, 10 10 12 14 14 15 16 17 17 17 18